No, es que si Es que el primo Me muteo ¡Guenos días, primo! ¡Buenos tardes! ¡Me cago en ti! Bueno, primo, primo Primo, un poco relativo Que somos de la misma madre ¿Qué tal? Vamos a marcarnos un bailecito antes de Comentar el día Vámonos de aquí ¡Hostia! Jessica, ni yo, ¿quién es? Un momento, que estoy Estoy un poquillo ¿Usted me entiende? Estoy comiendo mentalmente Estoy nutriendo mi cerebro Déjame, soy rarito, ¿vale? Pues le quitamos el coche, ¿eh? Lo veo, bueno, Dios ¿En plan, vamos? ¿Ahora no ponemos de pizza? Vamos ya, vamos ya, vamos ya Bueno, cuando venga ¿Sabes que lo más posible es que su coche se ha robado, no? Vamos, vamos Vamos, 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 ¿no? ¿A dónde? Ah, sí, venga, vamos Maricón, pero no íbamos a robar un coche No digas a boca Perdón Perdón, no Homosexual, ¿no dijiste? No dijiste Espérate, espérate Espérate, ven, 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 ven El otro gilipollas Dani gilipollas Se va a ver Mierda, me han hecho el teclado Gente del chat Estoy comiendo Mierda Estoy apretando dos teclas Mierda, me he caído Porque estoy apretando una tecla Hermano Hermano ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando, no? No, no lo sé No lo estoy viendo Ahora lo miro Escucha el furgón, ¿eh? Se escucha el furgón El jo puta Un jo puta Va, se está yendo por otro lado Vamos, vamos, vamos Voy, voy, voy Aunque habrá cerrado el coche No, no pasa nada No pasa nada Se lo quitamos Voy, voy, voy Un segundo Que tengo un problema de mente Vale, yo tengo un problema No va a salir Uy ¡Ha explotado algo! Yo te he visto corriendo por ahí Joputa, espérate Que susto me he pegado, hermano Joputa, espérate que tengo problemas No me caso Un músculo se me ha saltado Un músculo se ha saltado Un músculo se me ha dislocado ¿Me entiendes? Sí, pero ahí está la dirección Ah, es que ha Ha sacado dos veces Hermano Dime, hermano ¿Qué pasa? Manoro Manoro Sí Vale, vale, vale Te escucho Voy para allá Voy Te cuelgo y voy para allá Vamos a guardar el teléfono ya He dicho guardar el teléfono Chale, estoy comiendo Estoy rayado Manoro 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 Hola, buenas Quita, coño Quita, niño Gordo Echa pa' allá, gordo Gordo, que al final te meto Y yo, gordo Eh, gente del chat Ahora os leo Que al final como me mete ese gordo Te prometo que le voy a reventar Gordo Gordo Gordo, que te voy a pegar Gordo 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 Ahora que vamos por culo el gordo No termina de comer Se me ha escapado, lo siento Se me ha escapado Venga, Ano, corre Eh, voy No me deja Dani comer, tío Me estoy rayando porque es que Dani no me deja comer Y yo Estoy comiendo con la mano derecha Y con la mano izquierda estoy controlándolo todo Y es bastante difícil, ¿verdad? Yo Y además no puedo mirar siempre para adelante Vale, ya Ahora ya puedo obtener un poco material Vale, hermano, ya estoy 100% No, no, no Nosotros aguantamos hasta el final Oye, vaya buga nos hemos pillado, eh Pero, como lo sabes ¿Qué emoción nosotros? Aquí no era su coche No era su coche Claro O sea, no era su coche, ¿vale? Pero Tía cámara de seguridad Y no lo he visto No sé si me entiendo Sí, sí, te he visto, pero Sí, hermano, pero si puede Hablo un poquillo más alto Pues venga Vamos a trabajar Así me gusta No sé por qué escuchas bajo Tienes que subirlo en ajuste De echar de bote Vale, voy Sí, sí, sí Uy, chavales, un eructo Vale, voy a ajustarlo Dice Dani O sea, no lo he escuchado bien a Dani Vale, va bien el directo y tal Ajuste Ajuste Charla de voz No, no, no Lo tengo todo al máximo Bro, tío Que Dani vaya un poco más lento, tío Me va Me va clase Y yo, hermano Puedes ir un poquito más lento Joputa A ver, yo voy a elegir pollo No, tío Ya se me ha jodido el chat de voz Por culpa de su puta Por culpa del puto Que sí, coño Que ya me he enterado Hermano Hola Escúchame que está todo subido al máximo Mente Que ve un poco más lento, ¿no? Prefiero ir en bici Me marea Tú me entiendes Claro, es lo que yo decía el otro día Pero es que Soy unos putos aburridos Vamos a ir corriendo para nada Vamos a coger el trabajador de pizero Venga Vamos A conócete Espérate, espérate Espérate, espérate Hermano Podríamos pillarnos la licencia de arma, ¿no? Pero ¿Y eso dónde es? Ya Hermano 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 Ah Que me he quedado paralítico No puedo levantarme No puedo levantarme Alá Ya estoy en pie Es un concesionario de segunda mano ¿Qué coño dices tú ahora? Calvo Un concesionario de segunda mano Ah Pues para qué vamos a ir Buenos días Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche? Bueno Dentro de lo que cabe bien Oye compañero Oye compañero Una pregunta ¿Aquí para ganar dinero ¿Qué trabajo me recomienda? Porque el de basurero es un mojón Yo soy pisero Ah, pisero Hemos trabajado Hemos trabajado de camionero Sí Pagan por ir a palito y volver 40 euros Cuando pisero por cada encarcozada al lado Compran ¿Y cuántas entregas? ¿5? Son 5 entregas O sea que 55 en total Que te sale un poquillo más rentable que basur O sea, te sale más rentable en verdad Vale ¿Y lo de pisero también se pide allí? Sí Sí Yo, con vuestro permiso Voy a comerme un bocadillo Hombre, claro compañero Si tienes hambre, cómetelo Tú no te preocupes Por nada, prima Vamos a ver Sí, muchas gracias Sí, señores Hermano Me han quitado todos los bocadillos Me han robado He estado durmiendo ahí Me han robado Que no tengo ni bocadillo ni agua Vamos a buscar Vamos a comprar A comprar Es que al final Me falta hierro, eh, creo Me falta un poquillo de hierro ¿Cuánto dinero tienes en efectivo? En efectivo tendré unos 2000 Espérate que miro el agua entera Tengo 1900 No, no No, no Si alguien me atraca Lo tiene Sus días están contados Vale Coño Mira que me llamo unos Yo que sé Unos 10 bocadillos El agua sale más cara que los bocadillos No, salen al mismo precio en verdad Mmmmm No Ocho Ocho Venga, ocho agua Perfecto Vale Pongo la huella Me han quitado dinero Me han quitado dinero Voy a poner 1000 ¿Una tienda de armas o que? Eh, si, si, está guardando dinero Que tiene razón que no me voy a llevar tanto Tengo 1200 Tengo 1200 y pico en el banco Recuérdamelo Encima Encima, espérate te digo Miro la cartera Tengo 900 pavos encima Toma, que bueno Para echar No me voy a pillar No me voy a dejar tampoco mucho Por si ¿Sabes? Por si Tenemos que Llamar a urgencia o lo que sea Hermano Ya van dos veces que me timan Que no tengo otra vez la comida No Hay que dársela Hay que dársela al dependiente No, pero que es capaz Coges la comida Pero pones, yo que sé 20 de comida Y tú no lo tienes así, eh Comprate una radio Vale Vale, bocadillo vegetal ¿Eres gilipollas? ¿Para qué coño quieres una puta radio? ¿Para hablarte los otros? Y no tener que estar hablando por teléfono Mira que guapo Mira que pedazorra Venga va, me la compro Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes La tengo, la tengo, la tengo Manolillo Me la quita el biche Me la quita el biche Me la quita el rito, lo que sea A ver Ahora Vale, ahora tengo los bocadillos Que vuelvo de hambre Vámonos de aquí Adiós, gitano Sácate Sácate la radio Voy, voy Pero primero voy a comer Que me da un desmayo Voy a comerme uno más Vamos bien Y un poquillo de agua también Para hidratarnos un poco Vale ¡Oh, oh, oh! Hermanito, la radio Poco en el calor 787 A ver ¿Cómo? ¿Cómo se usa esto? Tiene un montón de cosas Le da el músculo enter Y... Y pone 787 Después Una vez te... Vale Hola Y ahora Te sale frecuencia 787, ¿no? Sí Le das a la E para encender Vale Y si... Y para... Vale Vale Y ahora hablas manteniendo el bloc macho Buenas tardes Buenas tardes A ver, vamos a probarlo Vámonos Bueno, buenas tardes, Manolillo Hablas Eh... Hola, buenas tardes ¿Me escuchas? Perfectamente, alto y claro Y yo, yo, esto está todo guapo, eh Es guapísimo, veis No te falta... Así, así, esto está todo guapo, eh Así no tenemos... Hostia, hostia, hostia Guapísimo, eh Vámonos de aquí que al final nos pilla a la policía, anda ¿Dónde vamos? Eh... A la pizzería, ¿no? Trabajo un poquillo Oh, a conocer gente nueva A la playa, a la playa ¿Al gimnasio? Al gimnasio, sí, a la playa Ahí hay siempre muchas peleas, muchos gitano Aunque ahí es bueno para ir con una navaja, porque... Tú no reconoces dueño Nada, que va Pues, Dani Dani, digo Joder Manolo Eh... Lo aparcamos... cerquita O sea, no, tampoco de dos lados Pues no lo roban Da... Hay muchos A ver... Lo pone Hostia ¡Hala! Que se me ha ido el de la guitarra ¿Dónde está el de la guitarra? Por favor, compañeros Un poco de seriedad en la radio, ¿ok? Hermano, escuchad lo mismo que yo Te pido confirmación si nueva incorporación es novio de Noelia No, no me gusta más otro tipo de música No, la... Así me río, ¿no? Ok, probabilidad de cumplir fantasía De acostarme con compañera de trabajo Descendiendo estrepitosamente, también Bro, 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 bro Es broma, no, descendo igualmente ¡Hermano, hermano, hermano, hermano! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué coño le pasa al hermano? ¡Hermano! 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 Sí, sí, menuda noche de fiesta ¡Hola, hermano! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hermano, hermano! ¡Y yo callaro! ¡Hermano! He tenido una noche muy loca Te escucho, te escucho Sí, vio un ocho ¿Hermano? Ahora, ahora Ahora, ahora Hermano, eh, escuchaba voces en mi cabeza Creo que estoy puto loco, eh Conversaciones Te lo prometo Conversaciones Estoy escuchando música Yo también La chica chenita que venía, venía triste ¡Buena, mi villo! ¡Buena! Dale caña, dale caña al ritmo En el cuarto Me llegó una notificación al móvil, creo Porque tengo la notificación que está de... ¡Para sinóngale! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Joder, el móvil! Yo, cuando me enviaron un mensaje por el Samsung Era como... ¡Hostia! Me ha llegado Qué casualidad El 5G El compadre ahí Y tú trabajas para 5G Tú lo conozco Lo colocas ahí en el teléfono ¡HERMANO! Ah, estás bien también Hermano, vente, anda Que aquí no vamos a ligar Vente, vente De las ATR, el AD ¡Oh! ¡Oh! Esto sí que es muy chiquita No, no, no soy miembro Claro, yo te lo dije Ahí, allí está El que Allí está el que te da los tickets, creo, ¿eh? Vamos para allá ¡Hola, amigo! Eh, pues no sé No, no Que aquí se conoce gente Ah, vale Vale, vale, vale Buenas Buenas Que me ha dado un poquito más de esto, ¿eh? Ah, mira Ayer, sí, el otro Tú, íbamos en el buscina y de repente Miro y veo que estás así en tampón contra el... ¡Ah, no, lo vente, ven! Esta gente... Eso es su imaginación Ayer, ¿cuántos subes que se me vi? Buenas ¿Qué pasa, tío? Muy bien Dale, dale Estilí, eh... ¡Buenos días! Manolo, ¿me escuchas? Toma ahí Manolillo Manolillo Han dicho Hitman, ¿eh? Puto calo Ya se ve, socio Con esos pantalones Ya, ya Hay que estar cómodo, socio Que si te aprietan esa zona Te jodan la vida, loco Mira que él se está haciendo abdominales A donde digo flexiones Mi hermano es un poco raro, ¿eh? No lo estéis en cuenta Es calvo Toma ahí Yo, tío, baila algo, ¿no? Es que no escucho nada Es que no Ah, claro Porque viniste nuevo Pero ahora ponemos otra Me lo va a poner ella Es la DJ ¿Qué pasa, tío? Yeah, dale ahí Bueno, yo ya me he cansado Vámonos de aquí Manolo Te dio un mareo En la pasada, ¿eh? En la caída Buenos días Hermano, me recibe aquí Sí, te recibo, amigo Hermano ¿Me escuchas? Venga, adelante ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahí, Danillo? ¿Dónde estás? Aquí, en el coche Vamos a ver el supe Está abierto En el supe ¿Dónde está el supe? No estoy corriendo, anda En dirección recta, me ves ¿Qué pasa? Hola Si haces esto muchas veces No te voy a escuchar Reinicia las cuerdas vocales Hermano ¿Dónde estás? Al coche No te veo Eh, pero es que no te vas a soltar el coche Eh, va ¿Tú estás ahora mismo donde se hace yoga y todo eso? Que te estoy viendo Ah, que me estás viendo Y a ti no, eh Vaya viola Eh, ¿qué? Y derecha 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 Adiós, te veo Hola 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 Buenas ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Has hecho amigos? Eh, bueno Estaba ahí Marcándome un tema Con una gente Pero no, no creo que no Es que en esta ciudad Lo veo complicado ¿Has hecho amigos? ¡Que no! ¿Estás puto sordo? Nah, tío Escúchame Esto es una mierda, eh Voy a llamar a un admin Y voy a decir que esto no va Blan, que esto se traba Hola, hola, hola Escúchame Voy a llamar a un dios Para Decirle a ver si me puedo arreglar las cuerdas bucares Sí, sí, sí Eh, también te quiero decir una cosa Que no, que no he hecho amigos En plan, ese Estaba marcándome un tema Pero No, en plan, no ¿No? No, no ¿No ves las marcas de mapa? No Ahora mismo no Sí, sí, yo estoy bien Perfecto Aunque no tengo puesto el cinturón Ahí está, ahí está Abrochadillo Sí Bueno, a ver Pero Vamos Que sí, que sí Le sacamos el dedo Le sacamos el dedo ¡Jos putas! ¡Jos putas! ¡Jos putas! ¡Jos putas! ¡Jos putas! ¡Venga, tira para allá! ¡Jos putas! Hostia, a ver si esto lleva una metralla Bueno, pero escúchame esto ¿Se nos van a quedar las piernas como Joder, tío Vayan Como el cuello del pati Esto de que escuche voces Que no son las mías Por lo menos Que vaya puta mierda Que no son A ver, yo esto lo voy a tener que Mira, esta es la construcción del calo Vale, me despieres en 15 minutos. Ah, vale, compa. Vamos a estar de borde por acá. Va, perfecto. Hola. Hola. ¿Puedo llevarle algo? Sí. Quería ver cuánto cuesta lo que fuese. ¿Qué es lo que quiere usted? Yo qué sé, un arma... A ver. ¿Hace falta licencia? ¿Tiene usted licencia? No. Pues hace falta la licencia. ¿Sabe usted cómo sacarse la licencia? No. Vale, tiene que ir usted al médico y que le pasen un examen psicotécnico. Y cuando usted pruebe el examen psicotécnico y a la comisaría a que le acepten la licencia de arma. Ajá. Vale. Lo he entendido. ¿Cuánto cuesta un arma? Pues según lo que usted quiera, caballero. ¿Cuáles hay? Vale. Una navaja vale 3.700. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, un bate. Jefe, el precio del bate, por favor. Jefe. El bate vale 3.500. Pero es 1.500. Vale. Vale, vale, vale. ¿Cómo compro una pistola? Jefe, ¿tenemos ya disponibles las pistolas? ¿Hola? Eh, pues mira, en este Almunatium solo se venden armas blancas, ¿vale? Armas cuerpo a cuerpo. ¿Y en cuál se venden las blancas? Pues ahora mismo no sabría decirle, pero creo que en el Almunatium del norte, imagino. Ah, vale, vale. Vale. Pero bueno, primero el test. Pero el... Pero el... A sacarse la licencia, si no. El test psicotécnico y el... Y lo de la policía cocinero, por favor. Sí. El psicotécnico vale 500 y el de la policía 1000. Vale, vale, pues perfecto. No llega, hermano. No llega, pero ¿y el coche qué? Bueno, muchas gracias, señorita. De nada, para esto estamos. Para ayudarlo. Escúchame, hermano. Nos ponemos a trabajar y ya está. Estamos haciendo los vagos. Estamos haciendo los vagos, hermano. Tenemos que darnos... Espérate, vamos a hablar con él. Jefe, que querían pistolas. Eh, pues pistolas sacamos. Ya, ya. Adiós. Adiós. Bueno, pues esta era la sorpresa que tenía. Que tengo una hermana. Ah, esta era la sorpresa. Tu hermana. Qué sorpresa, eh. Qué sorpresa. Y también tengo... Tengo que hablar contigo. Ven un poquito por aquí. Ven un poquito por aquí. Escucha, escucha. Estoy trabajando ahora. Está trabajando. Estamos en la vida. Bueno, ¿tú puedes mirar el WhatsApp? Vámonos de aquí, anda. Venga, monta. Venga, monta. Venga, monta. A ver, normal. Vale. ¿Hermano? Espérate, hermano. Madre. ¿Está o no? Escuchas, ¿no? Yo sí, ¿y tú? Yo sí, ¿y tú? ¿A mí? ¿No? Joder, tío. El Veneman, Dios, tío. Llama a un alcalde. Vale. Eh... ¡Frenate! Vamos a llamarle. Reporte. Reporte. Se me... No. Se me... Eh... Mutea. 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 El micro. Se me mutea el micro. Se me mutea el micro. Y... Tengo... Que... Estar... Metiéndome... Metiéndome... En... Los... Ajustes... Y... Reiniciar... El... El... El canal de voz. ¿Está llamando? Sí, sí. ¿Has llamado? Eh... A ver si viene. Un selfie, ¿no? Ah, ya no un selfie, ¿no? A ver. ¿No ríes? Una. Un momento. Un. Allá no. Allá tampoco. Atrás. Nota. Que... Ahora, 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 ahora. Ahí está perfecto. v л... Where doors, vienen? ¿So. Tu te ha puesto en el... He puesto que.... He impuesto que el micro no me va En plan que se me mutea Y ya está Si no lo vuelvo a escribir vaya Lo escribo, eh, lo escribo otra vez Ya no me vuelvo a escuchar Te voy a poner una manzana en la boca y te voy a comer Pero quiero y se ha ido, pero no lo sé ¿Qué pasa mucho? ¿Pero nos persiguen a nosotros, eh? Creo que lo voy a ir a este coche en un piso ¿Por qué? Porque el otro día trabajando vi a este coche Es verdad, es verdad Yo también Mierda, mi ahora tampoco ¿Cómo? ¿Te puedes quitar? ¿Se te marcan? ¿Te marcan? ¿Se te marcan? ¡Hop! ¡Mamá el directo el ane! Bueno, vamos a volver a meternos al roleplay. Bueno, vamos a volver a meternos. Bueno, a ver si no entra en el roleplay. Bueno, vamos a meternos. Bueno, vamos a volver a meternos. Bueno, vamos a volver a meternos. Bueno, vamos a volver a meternos. Bueno, vamos a ver. Vamos a meternos. 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 A ver si se me ha solucionado. Vamos a meternos. 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 Vale. Pues eso, chavales Yo quiero contar ahora un poquillo La historia de Otra hostia Poder, si es que De más hostia que Eh, bueno, quiero contar un poquillo La historia de Felipillo Que no la conocéis Porque no habéis Yo antes jugué a Barrolple, ¿vale? En un portátil Me iba bastante mal, pero podía jugar Que era lo importante, ¿no? Lo que pasó, lo que pasaba, ¿vale? Es que Trabajaba en un resort Era el mismo personaje Que ahora, o sea que es Prácticamente la historia de Felipillo Felipillo tenía unos amigos ¿Vale? Con nombre un poco extraño Jose, Gilbert y otro más Y pues la liábamos siempre en el resort Que no se paró con un resort En plan, como una tienda O sea, una tienda Como un centro de copas Y tal, ¿no? Que está en el muelle Y siempre el día la liábamos Y estaba todo guapo Entonces, ahora que sí puedo jugar Otra vez al roleplay Pues... Me gusta Me gusta Me gusta volver a Volver a rolear Esta con Felipe Con Dani Con mis amigos Así que Está muy bien Este serve también Aunque salvo por los fallidos Esos Pero está bastante bien A mí me gusta rolear En general Y yo creo que lo hago Bastante Me llama Manolo 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 Manolo, dime Eh... ¿Pero para qué? Manolo Tengo un problema No me marca He hecho una Y ahora no me marca En el GPS No Yo voy a probar Entregar trabajo Y voy a volver Hay un helicóptero En mitad de la calle Y lo pillo Yo me he entregado La moto Espérame No me deja Abrir el GPS Contigo Contigo Aquí Llamándome Venga Ahora nos vemos Venga Vamos a entregar la moto Chavales No hemos llevado 11 eurillos La verdad Bueno Ya no me empieza A volver a marcar En general No me sirve No me va Tío Ahora no me va A ver tío Que vaya mierda En serio Vaya mierda Ahora No No me deja Tío Trasladarme Manolo Que voy a volver A reiniciar Porque no se me marca No No me deja Ni mover el mapa No No me deja No 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 Si da igual Porque yo no Yo no sé Dónde está Y no voy a saber Venga Pero tengo que entregar La moto Si no me cobran Si no me empapelan A ver No Tráete un coche O algo Y te acompaño Me acompañas Hasta la playa Dime No Que me acompañes Hasta la playa Tú Al lado del banco En 206 estoy Trompitruco 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 Dime A ver si me va a aparecer en el mapa, te digo, ¿eh? A ver, sé dónde están los... Sí, sí, la policía Dime Sí, sí, la policía A ver, yo voy a estar en la puerta de la policía No me rayes Vale, a ver, estoy en la puerta, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde? 217, ¿ahora para dónde? 217, ¿ahora para dónde? Que estoy... No me acostumbro a hablar por aquí Venga, dime Dirección para... ¿dónde está un martillo o dirección para el otro lado? Dime, dime Vale 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 que va a hacer así ponerme la radio 720 720 creo que ha dicho más y hola 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 787 787 ¿Cómo se abría la RAT? Nah, tío Vale, a ver 387 ¿Hola? 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 ¿Hola, hola, hola? ¿Me escuchas? Manolo No me va La radio En plan, le estoy dando músculo Block Mayus y no va ¡Coño! ¡Joder! A ver Que no va el Block Mayus, tío No me va el... El... Ah, vale, vale Voy Eh, ¿verdad? Claro No, no era así, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Se me ha quedado atascado la moto ¡Mierda! Escúchame Altefe... Escúchame No me va La moto se me ha quedado calado No sé En plan Se supone que va para adelante Pero está quieta Van muy despacio Ah, ahora, ahora, ahora ¿Para dónde voy? Ah, vale Entonces tengo que ir A dirección al martillo, ¿no? Al martillo y... La herramienta ¿Para dónde está el billete, no? Sí Bueno, no es un círculo Pero sí veo una cesta azul Te he dicho que sí Ahora no, ya no se me escucha Escúchame El roleplay es una puta mierda En plan Me gusta Es que no hay ni admin, tío Vaya mierda ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! Joder, tío Escúchame Estoy hasta por dormirme Ya una puta vez Ya, ya A ver Estoy en la cesta Al lado de una camisa Es que no sé Qué dirección tuya es abajo ¿Me entiendes? Bro, es que si me dices abajo Yo no sé ni el norte Dónde es el sur Sí 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 Sí, ¿dónde está el puticlub? Vale Verás Es que eso ya lo hice La tengo puesta Verás Es que esa ya la tengo Ya lo he hecho Lo hice y le cambié el músculo Vale 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 Y no lo he hecho Queda online Vehículo no Queda online No Queda online Pulsa para hablar ¿Por qué? Hola, hola, hola Vale Vale, vale, vale Sí Músculo Nada, nada Que estoy aquí Con esta chavala Que si quieres Le he chocado al coche Buena, dime Eh, nada Que si quieres Coño Que te he dado Si quieres No, coño Que ha sido con La mierda y moto Esta de Pissero Venga, vamos Cuidado Cuidado Que me atropella Gilipollas No, se me va a conseguir Marico ¡Ventigo! ¡Eeuuu! ¿Y yo? Nada Que te Nada Que te supero Marico ¡Joder! Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, es verdad Lo tengo Lo pongo Alto o bajo No, ahora mismo Está en Bajito Lo pongo En gritar Perfecto Saludos Vale, vale Vale, vale Eso es tarde ¿Qué te Tien 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 La Hostia Que no hay papelas, que no hay papelas, que no hay papelas, que no hay papelas Pues yo nada, la verdad aquí Que casi no hay papelas, que no hay papelas, que no hay papelas, que no hay papelas, que no hay papelas ¿Me escuchas? Que no hay papelas, que no hay papelas, que no hay papelas, que no roban el moni ¿Y eso? Perfecto Ya, pero yo no lo he escuchado, no tenían puesta la sirena No Menos mal que se ha ido para el otro lado Pensaba que no iban a secuestrar a esos bichos ¡Gilipollas! ¡Dígame! ¡Dígame! ¿Hola? Ah, joder A ver, yo le sé que No, no, ves, y es que ahora no En plan, es que no sé Escucha, voy a llamar un admin Ya, tiene que venirme uno, sí o sí Es que bro ¡Gilipollas! 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 Vale, ya, ya Que eso Que el micro Se me mutea y que tengo que entrar para Ahora Nah, es Gilipollas Gilipollas, negro Que era un gitano Nah, que Le he puesto eso que Gilipollas Nah ¿Y qué? Eh, me ha dicho Shit Son mi pueblo Nah, que le he puesto en plan de que Me va mal En plan que me va mal No, coño Que el micro se me mutea Cuando quieren Se me mutea Se me mutea Se me mutea No se escucha Y sería problema mío Si no se ve A que se ve mi Mi de naranja Cuando hablo y no se me escucha Ah, no Ah, no Bueno, da igual Que no es problema mío Porque en el GTA Online me va Lo he probado Es que no me llaman Tío, esto es un bello de mierda El servidor, ¿no? Que no entienden a los report Venga Venga Pues ponlo tú Venga Pues ponlo tú ¿Estás listo que eres? 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 Gracias. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale. No puedo, con aquel botón, con aquel botón, con aquel musculo. ¡Ahora! Vamos a llamar... Vamos a hablar con alguien, ¿no? Ah, vale, vale. No, ahora sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a ir a donde haya gente. A ver si hacemos amigos. En garaje central. Volvemos, volvemos al puticlub y hablamos con las chavalas, ¿eh? A ver si... Como... Como parece chunga, pues a lo mejor... ¿Quién sabe? ¡Gilipollas! ¡Vámonos de aquí! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas tú también! No, 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 no lo respetan, ¿no? ¡Again! OK. ¡Gilipollas tú también! ¡Cómo. ¡Again! ¡Again! El que debería haber escuchado ¿Qué pasa? Dígame Dime qué pasa Hola Hola, buenas Hermano Calvito Games Calvo ¿Me escuchas esto? O me lo debo la solución Hola, sí, 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 te escucho No se puede entrar No se puede entrar, pero hay un músico de todo fuerte Sí Por la playita Es el único sitio A ver Bueno A ver Mi idea es En plan Le metemos una paliza a alguien Y ya está Nos secuestramos Mi plan Bro, bro, porque siempre me tiene que pasar todo lo peor a mí Lo dan siempre Hola Que mi plan es secuestrar a gente Y ya está Es que no sé cómo No sé ¿Qué vamos a hacer? No sé Puede ser Puede ser Cuidado, Manolo A mí no me va algo Por el gas maps Yo ya robo una bici Allí Yo soy más clásico Yo busco bici Busco cosillas clásicas Por ejemplo Por ejemplo esta bici Para mí Es que hay que pillarla Es que hay que estar preparado Hermano No, que si me escuchaba Nada Para saber si me escuchabas Que asco Me da Te lo prometo O sea O esto lo resoluciono No me cambio el servidor Te lo prometo Hola, hola, hola ¿Me escuchas? Eh, nada Que Para saber si me escuchabas Sí Ah Eh Estoy Vuelo para allá Que estoy He pillado He robado una bici Quita, coño Voy Voy No estaba hablando, gilipollas Queda en medio, anda ¿Hola? ¡Hermano! Vale, respóndeme, por favor, que si no me rayo Eh, ¿qué pasa? De mecánicos Pero yo, yo, uff ¡Y yo! ¡Estaba en rojo! Podéis poner al menos unos conitos, ¿no? O algo Pero ha volado como muchísimo, ¿no? Ha volado 500 metros Díselo, díselo al calvo este, al calvo este Por favor Uy, se ha vuelto a ver Yo... Yo no hay sangre Ahora, 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 ahora Esta ciudad es muy rara, ¿eh? ¿Perdona? No, 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 no Son dos palabras contra una Ya, nosotros íbamos Nosotros íbamos a trabajar de mecánico Vale, pues yo voy A velar por la seguridad de mi hermano No, cállate tú, granahíno Por un coche robado, ¿verdad? Por un coche robado Esta volumen regalado Mira, ese coche robado Le han atropellado a 120 Te lo van a comprar Yo creo que sí, ¿eh? Ay, que nos vamos a meter la cara Ahora es el embomento ¿Sabes que nos van a venir? Claro 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 A ver, por favor Pero no le insulte Por favor, que es muy sensible Hermano, yo ya te lo dije Que es que tú eres muy de aceptar regalos Te lo dije Salud Salud, señora Otra vez Sí, sí Decir con que somos la familia Este es el más criminal, ¿eh? Hombre, acaban de... El secuestro a Dani, tío Es para mí gebla Por favor, acaban de ver Es para montar Venga Yo te dije que había que pillar bici Si es que no Me intenta encima echar la culpa a mí Es que eres muy tonto Yo he trabajado Ya, ya, me he enterado de que no me escuchas Hola, 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 buenas Escúchame, bicho Que te dije que no, que te dije que no Te dije No me mientas, no me mientas Que yo iba en motocross Toma motocross Pasan de ti como Pasan de ti Le pedimos a ese bicho que nos acerque Hostia, ¿qué ha pasado? Reinicio ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Coño! Que le he dado, aquí le he dado Hola, hola, hola Es que esto da un puto asco, tío Es que Dani, ¿pa' qué coño nos dice de meternos en este servidor, tío? ¡Hermano! Coño y truco ¡Vámonos! 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 ¡Clcs! A ver, habla por ti Yo no tengo excedente a un ninguno Yo lo siento, pero... ¡Mójame truco! ¡Mójame truco! ¡Mójame truco! ¡Ya vamos, ya vamos, señor agente! ¡Lo siento! ¡Mójame truco! ¡Mójame truco! ¡Mójame truco! ¡Mójame truco! ¡Mójame truco! ¡Mójame truco! ¡Chino! 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 ¡Quitame, Chino! ¡Corre, Chino! ¡Corre antes de que te pegue, Chino! ¡Chino, corre antes de que te empapeles! ¡Pero escúchame, que me duele una pierna! ¡Que no... ¡Aaaaaaah! ¡Jejeje! 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 ¿Quién coño te crees pisándome la puta cabeza, maricón? ¡Digo, homosexual! ¿Qué le voy a estar pegando? ¿A quién? ¡Ah, no, no! ¡Pero es que Chino le estaba pegando a este chaval! ¡Ah, vale, vale! ¡Escuchad! ¡Ha robado un coche! ¡Es cosa mía! ¡Ha robado un coche! ¡Es cosa mía! ¡Ah, vale! ¡Igual que yo! ¡Acaban de multar a mi compañero! ¡Bueno, a mi hermano! ¡Jejeje! 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 ¡Y yo maricón sal del puto coche! ¡Sal del puto coche! ¡Ah, vale! Encantado, encantado, igual. José Embrión. No, yo soy Felipe. ¿Qué? A ver, gimnasio, nos metemos de usted con alguien. Ya, ya. Ya, ya. Oye, ¿y si nos pasamos los WhatsApp? Venga, apunta tú primero y tú ya me lo pasas a mí. ¡Dile! ¡José! ¡Vas a saludo! ¡Vamos a saludo! ¡Vamos a saludo! ¡Vamos a saludo! ¡Vamos a saludo! Ya hablaremos, igualmente Si ¿Nos hemos hecho amigos de un morro? ¿Qué chaval, tío? Daniel, que eres un puto mierda Como siempre te pueden pillar robando un coche A mí nunca me han pillado, tío Era un pringa A mí nunca Sí he conducido en mi vida, Daniel He conducido muchas veces más que tú Hola, buenos días, amigos ¿Qué le pasa a usted? Ah, no Le veo ahí, le veo ahí decaído Un poco No, no, solo le estábamos hablando Que nos estábamos preocupando por él, colega Sí, sí Sí, sí Sí, sí Pues sí, la verdad que sí Paja grupal ¡Ah! ¡Iyo! Que se está metiendo la cabeza de malo el coche Ahí está, ahí está ¡Iyo! Que ha cogido el calvito Calvito, calvito Huevito ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Uy, yo! ¡Uy, yo! ¡Uy, yo! ¡Eh! ¡Se la ha llevado Satan! ¡Se la ha llevado Satan! ¡Se la ha llevado Satan! ¡Ya no está! ¡Ah, que está ahí! Vaya fuerza en el brazo derecho Eso de las paja, ¿eh? Claro Escucha, yo voy a ser policía tú, ¿no? Ah, ¿dónde va? Hermano, ¿dónde va? Calvito Huevito, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué crees esto si no tiene? Si está más calvo que... Que calvo Calvísimo, calvísimo ¡Cigalito! Sí, sí ¿Y vosotros qué? ¿Tenéis... ¿Banda o qué? ¿Qué? ¿Soy una piña? ¿Y vosotros qué? ¿Soy una piña o qué? Ah, igual que nosotros Pero nosotros literalmente A ver... A ver, sí No, pero me refiero ¿Vosotros ya era el mismo apellido todo? Ah, vale Nosotros que literalmente Íbamos lo mismo Claro Sí, sí son muy bonitos, en verdad Lo bonito es lo que queda en familia Pues sí Nosotros tenemos un malito Claro Adivina quién es el tontito También tiene... Tiene otra palabra Tiene otra palabra Que le caracteriza ¿Sabes cómo es? Calvito Tú sí que eres tonto Maricón ¡Elчaime! Justo Y puede Tiene otra palabra Tiene otra palabra Gilipollas, párate Toma, doble coño Doble coño 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 A ver, no me pegue, no me pegue Que se me ha matado el hermano No sé, tío Le metí una ostia en la nuca, le da una ostia Y parece que le estaba Dando mucho el sol, está sangrando mucho Cuidado, cuidado Que me desmayo Para, para, para Oh puta Oh puta Que no, que no estoy consciente Que yo estoy vivo, más vivo que nunca Me ha coño por la cara Atrévete, maricón Maricón Que estoy más vivo que nunca Oye, y si pillamos un par de almillas Y si pillamos un par de almillas por la cara No Robamos uno No vean, tenían pinta de ser chungos Ese si quiere, ese si quiere Y yo, que no me meta una hostia Que no Toquea Adiós Bueno, yo te dejo aquí, nos vemos Chino China, mira mi amigo Que está ahí, me han muerto Toma Párate tú ya Que venís a meterme una hostia, maricón Digo Gay Párate tú, que me venís a meterme una hostia No, no, por qué no Hijo puta Y yo Párate tú ¡Párate, hermano! ¡Ey, puta! ¡Sí, puta, este se salió del juego, tío! ¡Ay, tío! ¡Qué bien me lo paso con el roleplay, te lo prometo! El roleplay es lo mejor, tío. ¡Qué bien me lo paso con el roleplay, te lo prometo! ¡Ay, qué bien me lo paso! Madre, se está abriendo. Ya, ya me he dado cuenta. ¡Dani! Oye, no me va. Oye, que no me va el Discord. Oye, que no me va el Discord. Oye, que no me va el Discord. Oye, que no me va el Discord, tío. Por culpa de ahora. Porque se me había que pillar el Discord y se me habría movido solo. A mí nadie me ha movido. O sea, yo no me he movido. Nadie se me habría movido. ¡Dani, nos volvemos a meter, ¿no? ¿Tú ya te has metido? A mí... He escuchado, Dani. Vaya pelea, ¿eh? Creo que no. Claro, yo creo que sí te pueden morir, pero de un atropello, ¿sabes? No, no. No, no. A mí no. ¿En serio? Tengo que... Tengo que abrir otra vez. Bueno. Tengo que abrir otra vez. Bueno. a ver si me entro a ver si me entra el golpe no, estoy intentando a ver si me entro si, lo estoy intentando abrir, pero no me abre, ahora me está abriendo no, vamos a echar un ratillo más, unos 10 minutillos más y una otra yo ya me estoy metiendo yo de mecánico, yo creo que de mecánico como en teoría de nuestro padre policía tampoco lo hay mierda no se va a estar escuchando en muchísimo porque se me ha olvidado conectar lo del volumen mierda bueno, no pasa nada pues tan solo abierta cualquiera del mecánico no sale una posición de 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 no la pondrán no la pondrán la 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 Y yo no tengo una banda ¿Para qué? No, no están disponibles No están disponibles Ah, que cuesta dinero O sea, no es que cuesta dinero Simplemente es Eh, bro ¿Por qué? Lo he visto ¿Dónde? Me estaba cargando de personajes En el directo del chaval este ¿Cómo se llama, tío? De uno de los creadores De Keynox, por lo que se llama Estoy en donde no había venido la tormenta No es para lo mudear, perfecto Ahora ya estoy mudeado, en teoría Vale Vale Vamos a... Vamos a ir a comer un poco ¿Qué cojones? ¿Qué me está llamando? Hermano, me sale que estás desconocido Que me sale que estás desconocido Que me sale que estás desconocido Da igual, pero ¿dónde estás? Estoy donde... Te lo he dicho, tío No, no lo has dicho Eh, te he dicho que estoy donde nos hemos ido El error no, ya No respeto el error, eh Yo da igual Dani, tío Estoy aquí No, no estoy Si estoy Si es la gasolina Yo no sé lo que es Yo la verdad I don't know A ver, ahora me dan la marca A ver, me dan la marca Dale, ahora me dan la marca ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! Ahora aquí debería estar la gasolinera A ver qué me ha escrito este gilipo, oye Bro, no hace gracia Bro, no hace gracia, tío Que se me ha borrado el número de José y el tuyo Te veo como un desconocido ¿Y a ti se te ha perdido el número este, chaval? No Vale, vale